Vicente Picó, remate ganadero en la Sociedad Rural de General Paz, con buenos números, realmente se llega hasta aquí, ¿no? Así es, buenos números en la jornada de hoy y buenos números en la temporada. Estamos casi, casi terminando la temporada de otoño, que es la temporada normal y habitual de este tipo de remate de pequeños productores. Este es el décimo primer remate, nos estarían quedando programados y con fecha entre uno y dos remates, esto es San Roque y probablemente Santa Rosa. Bueno, y los precios realmente han sido, en toda la temporada han sido muy buenos, yo diría que los productores se han ido muy satisfechos. Siempre recordando que el gobierno provincial se hace cargo de los gastos para los pequeños productores, los gastos de comercialización, de modo que el pequeño productor se lleva a su casa el valor neto de martillo, lo cual es un estímulo y un adicional más. Dicho esto, vamos a encarar la segunda mitad del año con otras acciones que tienen que ver, en algunos casos con la ganadería, en otros casos también con la agricultura de los pequeños productores. Continuando, una línea de trabajo que los identifica también en esa cercanía con el pequeño productor particularmente. Así es, así es. Nosotros lanzábamos, el gobernador lanzaba hace poco tiempo cerca de aquí una aplicación que nosotros estamos poniendo en marcha, se llama Che Tractor, que para que se entienda es una especie de Uber, pero de maquinaria agrícola, que existe en todo el mundo, en grandes productores y en la Argentina también, por supuesto, pero no para pequeños productores. Así que tenemos mucha confianza que a través de esta aplicación los productores, aquellos que demandan servicios de arada, de preparación de suelo, fertilización, etc., puedan demandar ahí. Y aquellos que tienen para ofrecer esos servicios también se inscriban ahí. Entonces, es un mecanismo muy sencillo, como todas las aplicaciones que hay ahora en los teléfonos. Y bueno, tenemos el adicional que el gobernador Valdés, en oportunidad de lanzamiento, le dio a los pequeños productores una hectárea gratis. Así que la primera hectárea que ellos quieran preparar también se hace cargo el gobierno de la provincia. En esa aplicación y en ese trabajo que nosotros tenemos muchas esperanzas, porque es un problema crónico de muchos años, la falta de mecanización de los pequeños productores. La mayoría quiere plantar, quiere sembrar distintas cosas y siempre la demanda de tractores, de arados, de rastras, siempre es un problema. Así que es una línea de trabajo que nosotros creemos que va a ser muy exitosa.